Hola gente de YouTube, ¿cómo les voy a ir para el canal? So, tú sabes Button World, que eso es el mundo de botones, pero en los ojos. So, vamos a hacer eso a las 3 de la mañana, quizá, quizá lo hacemos. Quizá lo vamos a hacer y vamos a hacerlo, quizá uno. A ver, a ver lo que pasa, porque han dicho que eso es pelada. Que, que tú te puedes parecer a él. Vamos a hacerlo, vamos a ver si, si eso parece. Muchas cosas, ¿no? Me dicen en los comentarios que quieren hacer, que quieren que haga cuando estén, de, como se dice, de, cuando estén. Dime en los comentarios, dime, que quieren que yo haga a las 3 de la mañana. Eso mismo, a las 3 de la mañana lo escuchan. So, es que, yo, es que, como ya es temprano, yo supongo que son las 12 y 43 de la tarde, de, por la mañana. So, hoy a las 3 de la mañana lo vamos a hacer. Y, la gente que están en Puerto Rico, en muchos países, dale like, suscríbanse y lo vean. Ya, yo no voy a hacer silly video. Ya, yo no quiero hacer eso. Bye, gente. Bye, gente. Bye, gente. Bye, gente. Gracias.